de la reunión del Grupo de Lima ayer en Bogotá. Pues precisamente a esa hora saludamos a Pilar Velásquez, quien desde el Puente Internacional Simón Bolívar en Villa del Rosario nos amplía esta información adelante. Pilar, ¿qué han dicho los expertos? Karen, para usted muy buenos, buenas tardes y para los televidentes, no estamos en el Puente, estamos muy cerca de este Puente Internacional Simón Bolívar en inmediaciones allí donde estaban ocurriendo hace algunas horas las manifestaciones. El panorama hoy es muy tranquilo, pero ahorita nos encontramos muy cerca de uno de los pasos ilegales, una de las trochas muy cerca que dirigen por supuesto hacia el vecino país de Venezuela, trocha La Pampa. Aquí sabemos que el Puente Internacional y los pasos fronterizos están cerrados por orden de migración Colombia, pero aquí se vive un escenario completamente diferente, el flujo de venezolanos que van y vienen diariamente desde tempranas horas de la mañana, son miles de ellos que pasan con maletas, con niños muy pequeños, adultos o mayores también y personas que han estado transportando diferente serie de alimentos incluso también entre ellos vendedores informales. Este es el panorama que se registra muy cerca del Puente Internacional un contraste completamente diferente a lo que diariamente se registra en el Puente Internacional Simón Bolívar que en estos momentos las autoridades, la policía y el ejército nacional han estado despejando esta zona sacando de allí a los manifestantes que se encontraban debajo del Puente Internacional y pues cubriendo toda esta área y garantizando la seguridad pero como usted lo mencionaba Karen y televidentes, estuvimos hablando con analistas políticos para saber qué va a pasar luego de estas decisiones que tomó el Grupo de Lima ayer en Bogotá, esto fue lo que nos dijeron Tras la reunión del Grupo de Lima se descartó el uso de la fuerza como salida a la crisis en Venezuela, también se van a impulsar acciones ante la Corte Penal Internacional para que se tome en consideración la violencia de Nicolás Maduro como un crimen de lesa humanidad De ahí se puede determinar varios aspectos que más tarde pueden influir en la llegada de las ayudas humanitarias, de sanciones para Venezuela, aunque Venezuela desconoce obviamente lo que pasa en la OEA, lo que pasa en la ONU Las ayudas humanitarias podrían ingresar según lo defina el Consejo de Seguridad de la ONU Esto lo que va a hacer es llenar de argumentos a los países de las Naciones Unidas para que pueda haber una intervención bien sea por los cascos azules o tratar de hacer una intermediación con la Cruz Roja para que las ayudas humanitarias entren al territorio venezolano a manera de negociación con el régimen de Maduro Tras lo sucedido, el sábado quedó claro que Maduro mantiene el control de por lo menos un sector significativo de las fuerzas militares, el panorama podría haberse afectado en toda Venezuela siguen las resistencias, siguen los actos de hecho que se pueden multiplicar en Venezuela lo que hemos vivido hasta ahora ha sido en la frontera pero en el resto del país que ha estado en expectativa puede estallar algún escándalo puede estallar alguna revuelta y generar un desenlace que es inesperado ojalá que no sea un desenlace de sangre bien es como lo ha señalado también un analista político no se descarta una posible guerra civil si es que Maduro no atiende pues este llamado diplomático para la entrega de las ayudas humanitarias sabemos que también algunos grupos se pueden alzar en armas y esto afectaría por supuesto a toda la población venezolana como les mencionaba pues este es uno de los pasos ilegales de las trochas donde miles de personas en estos momentos pues han estado pasando hacia el vecino país de Venezuela y como les mencionaba anteriormente la policía está garantizando la seguridad muy cerca de este sector y despejando a todas las personas que se encuentran muy cerca del puente internacional Simón Bolívar sacando también a los manifestantes que se encontraban debajo de él y durante estos días que han permanecido incluso han pernoctado en este sector se ha hablado algunos nos han indicado de los manifestantes que logramos hablar antes de entrar a cámaras pues han señalado que en el puente internacional Francisco de Paula Santander sí permanece en otros de sus compañeros otros de la resistencia que esperan y están esperando algún tipo de orden para poder actuar y seguir con algunos enfrentamientos y recordamos que ayer en horas de la tarde en el puente internacional Simón Bolívar duros enfrentamientos también entre la guardia y la policía bolivariana dejaron cerca de 14 heridos algunos también en centros hospitalarios pero vamos a hablar con alguna de las personas que pasa esta hora de la tarde Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuánto es el recorrido? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Usted está caminando por esta? 40 minutos ¿Te cobraron por esto? No Bien y es que también algunos han indicado que dependiendo de quienes pasen y como pasen han estado cobrando entre 25 mil y 28 mil pesos por este paso por esta trocha ilegal sea si vienen con mercancía que es lo que notamos hace algunos momentos en imágenes si están pasando algún tipo de productos de maletas o de comercio en general pues bien televidentes nos despedimos siendo las 12 y 38 del mediodía esto es lo que se registra luego de este sábado 23 de febrero un día que sería histórico para Venezuela este es el panorama que se registra muy cerca del puente internacional Simón Bolívar